Música Bienvenidos una vez más a tu espacio, Vivencias de Fe, porque en Dios vivimos, nos movemos, existimos. Dios nos hace celebrar, celebrar nuestra vida, celebrar nuestros días, celebrar la familia, celebrar los encuentros, celebrar los amigos. Dios es bueno, hemos conocido que Dios nos ama, porque aun cuando estábamos en pecado, o aun cuando estamos perdidos, dice la palabra de Dios que Dios derramó su Espíritu Santo sobre nosotros, y esa es la gran prueba de que Dios nos ama. Y nos ama tanto que ha regalado a su Hijo Jesús, que con su muerte y resurrección, nos da nueva vida, y vida en abundancia. Y esa es la buena noticia, esa buena noticia que dice el Evangelio, conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. Con esta libertad estamos hoy celebrando, celebrando la alegría de llegar a cinco años aquí en esta casa, cinco años con ustedes, cinco años siendo testigos de todo lo que Dios ha venido haciendo en la vida, de hombres, mujeres, familias, para recordarnos que Él es bueno, que Él nos ama, que Él es como un padre, que Él es como una madre. Estamos felices, y hoy con Espíritu de Fiesta queremos invitarte a ti a celebrar con nosotros, porque estos años no hemos podido dejar de escuchar las maravillas que Dios hace en su iglesia. Dios nos dice, vayan por todo el mundo, vayan por todo el mundo y que en todo rincón se lleve la buena noticia del Evangelio. Pues no te muevas porque en esta entrega vamos a celebrar en el especial de este aniversario de Vivencias de Fe, cinco años de bendición, de alegría y de agradecimiento. Claro, aquí en Televida, el canal católico de la familia. Vivencias de Fe Vivencias de Fe Este espacio de evangelización a través de los testimonios de hombres, mujeres, familias y todos los creyentes que han sido testigos del amor de Dios. Nace hace cinco años, un 13 de julio del 2013. Dios puso a bien tener esta inquietud en Televida y en todo un equipo de hombres y mujeres, con todo el deseo de poder llevar esos testimonios que se escuchaban en parroquias, que se escuchaban en trabajos, que se escuchaban en las iglesias, para que pudiesen llegar a más personas. Y hemos utilizado estos medios, la televisión, para llegar a ti. Estamos más que agradecidos y muy contentos de tantas personas que desinteresadamente se han hecho iglesia, se han hecho uno y hemos podido cumplir con esta misión de la iglesia que nos manda a ser una iglesia en salida, a poder llevar el mensaje con entusiasmo, a poder llevar esperanza, porque somos una iglesia que es cercana, que quiere el encuentro, que va hacia los pobres, que va hacia los que necesitan escuchar que Dios es amor. Con un lenguaje transparente, con un lenguaje dedicado a la familia y tratando de ser coherente con los valores del Evangelio, con los valores de Jesucristo, que nos llama a tener una vida con un amanecer en su vida, en su amor y con la pasión de aquel que hace sentido amado. Hoy celebramos cinco años donde Dios ha estado presente, donde Él ha provisto recursos, donde ha provisto aliento, oración, intercesión, y podemos contagiar con nuestra alegría, con la que hemos sido contagiados, que Vivencias de Fe continúa estando aquí abierto para ti. Esta es tu casa y tú la puedes visitar cuando tú quieras para proclamar las maravillas que Dios hace en tu vida. No te muevas, porque si Dios ha estado haciendo maravillas en nosotros, las quiere hacer hoy en ti. Vivencias de Fe, quinto aniversario de amor, gracia y bendición, en Televida, el canal católico de la familia. Bienvenidos una vez más a tu programa Vivencias de Fe. Porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Bueno, así arranca Vivencias de Fe. No es Academia de Padres. No, no. Ni viendo sus sueños. Estamos en Vivencias de Fe. Aquí acompañando a René y a todo el equipo en su quinto aniversario. Ah, un precioso año cinco. En verdad que estamos en un ambiente precioso. Un ambiente que... Usted debe estar aquí con nosotros para poder saborear, para poder comer un pedacito de ese pastel. Yo, mi pedazo, yo voy en él. No, pero lo hacen virtualmente también. Ya todo se puede hacer virtualmente. Bueno, bueno. No, pero en verdad estamos muy felices de acompañar a René. Un día tan especial. Señores, cinco años. Un número que a mí en lo particular me encanta. Ha significado mucho en mi vida. Y vemos cómo Dios se ha manifestado. Cómo Dios se ha hecho presente. Cómo ha podido René llevar junto a todo su equipo un mensaje muy clarito. De que se ha podido hacer la obra de Dios en la vida de tantas personas. Eso ha sido bellísimo. Eso ha sido, pero ¿y dónde está el festejado? ¿No vino el festejado? Se está maquillando. Hay unos globos, unas cosas. Él salió por una puerta. Dijo, este es de ustedes. Háganlo que ustedes entiendan. Por hoy, por hoy. Mentira, él está aquí sentadito con nosotros. Está con nosotros aquí. Vamos a dar un aplauso. Yo no lo había visto. Como ustedes me vieron, salí con más pinta al inicio. Muy alegre y muy gozoso porque nada puede alegrar más el corazón que cuando se celebran cumpleaños en compañía de sus hermanos. Y aquí tengo estos hermanos y otros más que no están aquí, pero espiritualmente se unen, hermanos que hemos sido llamados. Dios ha tenido la misericordia de en algún momento a Franklin, a Vivian, a Benito, a Catalino y a tantos hermanos y hermanas. De tener a bien, que nosotros seamos instrumentos. Nuestro barro sea instrumento para sacar el sonido del amor de Dios. Para ese buen vino, junto con María que es cómplice, porque María es la coproductora y el Espíritu Santo. Ellos producen el programa y siempre están presentes con nosotros. Me siento un niño cinco años más joven que aquel momento en que comenzamos aquí. Yo estoy preocupado realmente, te estás poniendo más joven tú porque perdiste el bigote. Ha perdido el bigote. Ese es el truquito, pero a ti se me está yendo bien. Y René nos ha invitado con el privilegio de poder hacerle todas las preguntas que nos vengan a la mente y al corazón el día de hoy. Así que él acaba de poner una cara de susto. No sabe a qué se metió. Padre Catalino, tenemos al Padre Catalino en uno de los extremos. Padre, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí encantado de estar en este programa cumpliendo estos cinco años. Cinco años, un parto, después de un parto y crecer, durar cinco años. Pero me imagino también, dentro de esa pregunta que te queremos hacer, René, ¿cómo se te ocurrió a ti hacer un programa televisivo que se llame Vivencias de Fe? Qué bonita pregunta. Y mientras me haces la pregunta, pues no se me ocurrió, el Señor, yo he tenido la dicha y lo doy como testimonio, yo he tenido la bendición de que yo he soñado muchas cosas en mi corazón y no he tenido el valor de ejecutarlas. Y el Señor, cuando ve que me voy a quedar sin cumplirlas, me agarra de la mano y me dice, niño pequeño, tú puedes. Y mientras se la pregunta que cómo se me ocurrió, en la adolescencia, unos añitos detrás, yo soñaba con trabajar en la televisión, porque desde pequeñito me gustaba hablar y conversar. No se nota para nada. Y se me facilitaban las palabras. Y yo recuerdo que estudié producción de televisión, un módulo, con una figura importante de la televisión en esa época. Hice un guión de un programa, que creo que se iba a llamar Grito Joven, y tenía un borrón, un borrador, pero el programa nunca se hizo, porque el Señor vino a mi encuentro y yo me encargué de su reino. Me enamoré de él y no se dio. Y luego el Señor me fue acercando a la televisión. Empecé acercándome al canal, que me pedían colaboraciones como psicólogo católico. Y luego me fueron pidiendo, en un programa que había anteriormente en el canal, me pusieron un segmento de 10 minutos que se llamaba... Ay, Dios mío. La memoria. La memoria. La memoria. Bueno, aprendiendo a crecer. Aprendiendo a crecer. Y fuimos... Yo no sabía que el Señor me estaba dando un entrenamiento aquí en el canal, sin darme cuenta. Esos 10 minutos, que eran cada 15 días, después era semanal, y venía así. Y luego pasa el tiempo y en Televida surge esa idea de relanzar, y que querían hacer un programa filoto, nuevas imágenes. Y se le ocurrió en esa ocasión a Leslie Torres y a Mario Liet, que está allá en... Saludo allá en Estados Unidos, donde está. Se le ocurrió un programa que se llamara Vivencias, y donde hubiera una persona que facilitara el contar los testimonios. Y no sabían que era yo, o sea, no me habían elegido. Y recuerdo que ellos me cuentan después del testimonio que en oración, en una reunión, después una persona dice, pero ese es René García. Y otra persona dice, pero ese es René García. Y así fue saliendo mi nombre por diferentes medios. Me llamaron, recuerdo, con una hojita amarilla, una idea, lo que era solamente un título. Y ya van cinco años desde aquel momento, que sin nunca haber tenido un programa de una hora, eso era un reto. Recuerdo el primer programa, una hora entrevistando, de diez minutos a una hora. Yo decía, pero ¿y cuándo es que se acaba? Y que en televisión aprendemos a contar minutos. Y lo bonito fue que fueron pasando mucha gente, comenzamos aquella vez con ese fondo amarillo, con una mesita aquí informal, y la gente, un programa desconocido, cuando empezábamos a decir que vayas a un programa, ¿cuál programa? La gente se asustaba. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el programa? Vivencias. ¿A qué hora? Se quería, se pensó vivencias al principio, pero después el Señor cambió la cosa y se puso vivencias de fe. Vivencias. Vivencias de fe fue como Dios lo quiso. Y ya ha pasado el tiempo y aquí estamos. Justamente se nota que es un proyecto de Dios. Bueno, ha pasado el tiempo, ¿no? Cinco años es mucho lo que se ha transmitido. Muchas personas que hemos visto acá, semana tras semana, contándose esas experiencias. Pero más allá de ese contar experiencias, ¿qué ha transmitido vivencias de fe a los hermanos allá en sus casas? ¿Qué sientes, René, tú? ¿Qué ha transmitido el programa a lo largo de estos años que ya tiene? Oye, pero hasta yo te contesto eso. Pregúntamelo a mí. Ven, yo te digo. Yo te digo. Yo voy para allá para tu programa. Conténtalo, Benito. Conténtalo, Benito. A ver, cuéntame. Eso, ¿qué se ha pasado? En cinco años se ha vivido tantas cosas. Primero yo, una cosa es lo que se ve. Ustedes, los que trabajan en medios, saben que una hora de televisión son muchas horas detrás. Muchas oraciones, miedos, entrevistas que se cancelan, testimonios que surgen a último minuto. Gente que no llega. Gente que no llega. Objetos que se pierden. Gente que llega, que estaban invitados la semana que viene. Pero yo he podido al principio, el señor me ha dado dentro de todas las limitaciones que tengo el ser un poquito loco y el ser aventurado. Y quiero comenzar honrando a mi esposa, Olga, Olguita, cariñosamente, que está muy detrás, que siempre me apoyó desde un principio. Nunca, nosotros teníamos que salir en horarios de trabajo, trabajábamos juntos. Tenía yo la presión que, las veces que le tuve que pedir perdón, que yo iba, la comida, nos tragábamos la comida, salíamos rápido, pedíamos algo. Y toda la vida, todos los objetos de mi casa fueron decorando el set de vivencias de fe, el rosario de mi casa, el cuadro aquí, una matica, la Biblia de nosotros. Nosotros veníamos cargados, sudados, y se fueron integrando mis hijos. René, un momento, un momento. Son muchas cosas que se han ido a vivir. Cuando tú hablas de Olga, ¿por qué se te hagan los ojos así? Porque te notamos que te llegó. ¿Por qué? Porque... Nostalgia, sentirme amado, sentirme tolerado. Sí. Porque ustedes conocen, en televisión ven el reneque, instrumento de Dios, que Dios utiliza. Y como dice el Salmo, dice la palabra de Dios, mi luz iluminará sobre ti, dará testimonio. Pero Olguita convive con el hombre, el frágil, el que se rompe, el que se acelera, el que suda, el que teme, el que se irrita y el que a veces duda. Oye, negra, igualito. Oye. ¿Tú quieres uno de esos? Ni que tú estás hablando de mí, tú estás hablando de mi testimonio, de mi vivencia. Entonces, en estos cinco años yo he visto la lealtad de Dios, lo grande que es Dios, lo cercano que es Dios, un Dios que viene al encuentro. Como el Papa Francisco nos dice, cuántas maravillas Dios hace en la gente más pobre, en la gente clase media, en la gente alta, en los más perdidos y en los más encontrados. Pero vamos a ir ahora, anuncia en la pausa, porque esto es así. Vamos a ver una pausa. Pues nada, vamos a una brevísima pausa, mientras nosotros empezamos con el bizcollo que está aquí. No, todavía no va a ver. Él está comenzando el programa, ¿qué pasa? Todavía no, continúa vivencia de fe. Dame tres programas que a ti te han llegado al corazón. Puedo hacer una anécdota, con el programa del Padre Catalino, cuando vino a contar su testimonio, hubo un bloque que se dañó. Cuando a veces hay conflictos y un programa va a tocar mucho, hay una lucha espiritual. Recuerdo un programa con un sacerdote y fue lucha en el área, aquí hubo que orar mucho en el canal, interceder, había fallos técnicos, los micrófonos se iban. Y fue un programa y el Padre con esta paz. Había un teólogo de la iglesia que era muy fuerte, muy abusado, que se había renegado de la fe. Y testimonios que me dan, hubo una persona que me dijo que viendo el programa también sufrió, vivió el regalo de Dios de una sanación de cáncer. Y es el programa más impactante que yo he visto, porque lo hicimos en homenaje al Espíritu Santo, porque estábamos en la fiesta de Pentecostés. Y tuvimos siete testimonios, fueron siete testigos que llegaron sin de la nada, y eran siete, como los siete dones del Espíritu Santo. Y ahí hubo testimonios de sanación física, sanación matrimonial, vocación religiosa. Fue como un compendio donde Dios me demostró, yo soy quien produce el programa.